¿Cómo sabéis, querido chicote? Vienen muy a huevos con lo que estábamos hablando. ¿Te pegan o no te pegan? Sí, te pegan o no te pegan, es verdad. Sin violencia, en la sección es sin violencia. Sí, esta es más de buen rollo. Mira, te explico, vivimos en una época en la que los prejuicios están muy mal vistos. Los prejuicios, los juicios, todo. Entonces queremos hacer un experimento a ver si los prejuicios funcionan o realmente no sirven para nada. Claro. Entonces te vamos a decir cosas que nos da la sensación, por lo que te conocemos, que haces en tu vida diaria y que te pegan. Y entonces con toda la sinceridad del mundo tú nos dices, si hemos acertado o no. Vale. Vale, gracias a ti las prejuicios funcionan. Vale, por ejemplo. Yo tengo que levantar así el sí o el no, ¿verdad? Sí, y luego puedes explicarte o hablar del tema. Mira, por ejemplo, te pega todo hablarle a la tele cuando algo te enfada. Tienes toda la pinta, ¿eh? Me pega mucho. Pero te diré, no solamente a la tele. Yo soy de los que... Yo leo mucho, porque me gusta mucho la lectura. Y cuando estoy en un espacio público, igual estoy en el tren o en un avión, o no, lo que sea. Y de repente estoy leyendo y pasa algo, soy de los que digo, ¡No jodas! Pero lo digo así, claro. El de al lado me mira y dice, joder, cómo lo vives. Te digo a la tele, no, no hagas eso. No entres por ahí. Siempre, siempre. No vayas al sótano, ¿no? Yo también lo hago. ¿Qué te han dicho? Que no vayas solo. Oye. Que no vayas. Y ahora es un acierto. Y hay veces que encima se lo digo a mi mujer, le digo, ¡Díselo tú! Te veo en el Museo del Prado viendo las meninas. ¡Mira que está Velázquez ahí, escondido! Vale, siguiente asunto. Es la visita 18. ¿La 18? No, ni tan mal, ¿eh? Estás a punto de Infinity. A punto de Infinity. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente tema. ¿Te pega todo tener una colección de funkos? ¿Sabes lo que son? Los muñequitos cabezones de personajes. Sí, 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 perfectamente. Voy a hacer una con explicación. Es decir, me pega un huevo, pero no la tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me cabe en casa. Tengo una colección muy grande de Legos, tengo muchísimos libros en casa y tengo muchas miniaturas. ¿Alguna que te regalas? Entonces llega un momento en que ya tengo que decidir por qué hay. Entonces, los funkos que habrá en casa como 30 o 40, que eso no es colección, es una cosa romántica. ¿Cómo que no es colección 30 o 40? Está bien, está bien. No, no. Están todos en la parte de arriba de la cocina de casa y los tengo ahí como que me van. Vale. Eso no es nada, 30 o 40. Sobre todo superhéroes y funkos de seguridad. ¿Cuántos Legos tienes para no considerar 30 o 40 funkos una colección? Pues... Más de 50 y la mayoría grandes. Cuando digo grandes, digo... ¿Cuál es? Grandes. ¿Cuál es tu pieza? ¿Cuál es la joya de la corona de tus Legos? La joya de la corona seguramente sea el alcohol milenario, el más grandote o algo así, que está junto a un destructor imperial bastante grandote. ¡Pero ya había! Increíble. Por eso que he ido al restaurante, pero casi que me apetece más ir a tu casa. Bueno, siguiente pregunta. Ahora la siguiente. Mira, te pega todo tener unas zapatillas de andar por casa graciosas. En plan que sea la cara de Darth Vader diciendo que la Bertha te acompañe. O unos pies de dinosaurio. O unas de estas que son como... De erizo, así como con uñas. Pegarme me pega, pero las que tengo son unas amarillas, que son muy talentitas, y que me permiten salir al jardín. Tengo unas zapatillas de andar por casa que tienen suela de goma, porque así puedo salir al jardín sin que se me mojen y entrar después en casa. Muy bien pensado. Son cachondas, porque son amarillas, pero no son de esas de fútbol. Exacto. Vale, esta es la más falla. Vale, siguiente. Te pega todo. Oye, pero ¿hay zapatillas de hormigas del hormiguero? Sí. Sí, las subo. Hostia, las subo. ¿Las quieres? Hay de todo. Sí, las quiero. Sí, las quiero. Sí, las quiero. Sí, las quiero.